Acá venimos a la huertita, después del día de laburo. Así está, bueno hay un poco de quilombo obviamente. Tenemos los cultivos de invierno, mucha hoja. Hay, bueno, cales, pak choi, los repollos por allá, esto es rúcula, lechugas. Y ya estamos empezando a preparar los almácigos para la temporada de primavera, verán. Que pronto arrancan acá en el invernadero, todavía hay, todo esto todavía es de invierno, que es como la última vuelta. Ahora se cosecha algunas cosas que hay, ponemos esto. Acá hay, más cosas, no sé qué es todo. Unos apios, aquellos son espárragos, estos chiquitos. Cebollete, cebollete verdeo. No sé. Y acá están las chicas, cuidando. Nos regalaron una, le regalaron a Emma para el cumpleaños. La más grande, que es aquella que se llama Tierrita. Y el lunes llegaron sus hermanas. Son medias adolescentes todavía. Y bueno, están un poco cagas de hambre. Acá comiendo la rúculita. Seis tenemos. Este es el gallinero. Estamos. Estamos. Estimulados.